Les saluda Jaime González, alcalde de San Vicente de Tahuatahua. En esta ocasión, para marcar un hito muy importante para la salud y la vida de toda la gente de San Vicente. El pasado 8 de febrero se cumplió un año desde que empezamos el proceso de vacunación contra el COVID-19. En primer lugar, yo quiero agradecer a todos los funcionarios de la salud y municipales y personas extras que hemos contratado para este proceso. Por su disposición, por su buena voluntad y por su profesionalismo. Bastante bueno, expedito, bien atendidos. De todas las veces que he venido, ningún problema. Y ahora más aún. Así que buenísimo que esto esté ocurriendo. Bien bueno, bien atendido, no hay problema. Así que no hay nada que quejarse. No, súper bueno, muy buena atención. No, yo igual súper rápido y es buena la atención. Me parece bien que estén tratando de ayudar a las personas más rápido posible. Resaltar que ha sido una preocupación nuestra disponer del mejor lugar para que este proceso de vacunación se haya realizado en forma ordenada, de acuerdo a los protocolos que nos indica el Servicio de Salud. Un año en que se han vacunado miles de personas. Cuando se nos ordena a través del MinSAL de poder habilitar un lugar para poder llevar este proceso de vacunación, el alcalde, don Jaime González, nos sugiere ocupar el gimnasio municipal porque este cumplía con todos los requisitos sanitarios que estaban solicitados para poder llevar este proceso. Así que inmediatamente nosotros como equipo empezamos a implementar el lugar con todo lo que significa poder hacerlo aquí en este lugar. Traer todos los insumos que eran necesarios para poder atender a todos los vecinos de la comuna y poder llevar este proceso de vacunación tan importante y tan exitoso y que felizmente hemos sido bastante reconocidos a nivel regional. Y estaremos aquí en este recinto atendiendo a toda la comunidad como el primer día, con mucho cariño, con mucha responsabilidad y con todo el personal municipal y de salud también que han dado lo mejor de sí para ustedes atenderlo de la mejor forma. Hoy día sabemos la efectividad de la vacuna y plantearle a ustedes que hoy día más que nunca tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que continuar con el proceso de vacunación de acuerdo a las fechas programadas pero hoy día yo quiero marcar que sí hemos cumplido en el proceso de vacunación y lo seguiremos haciendo Dios mediante que esto pueda ir terminando en el tiempo, que estos sean los últimos meses que nosotros tengamos este problema. Así que como alcalde yo quiero enviarles un saludo a cada uno de ustedes, a instarlos a seguir el proceso de vacunación y a seguirse cuidando porque el virus con su variante Omicron está aún con nosotros.